Hola, buenas, mi nombre es Sergio Aldana, nací en Talavera de la Reina, tengo 19 años y con este video busco poder encontrar empleo. Hablando sobre mi formación académica, tengo la ESO en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. Además tengo el título jardinero. El resto de títulos que poseo son embalado, empaquetado, almacenista multacargista, exhibición de productos y manipulación de alimentos. He trabajado en mantenimiento de edificios en la empresa Hermanos Pérez, haciendo masa, pintura, lijado de pared y ayuda al oficial. También he trabajado en jardinería, haciendo podas, del proceso, recogida de tierra, limpieza y plantación. Soy trabajador, responsable y tengo facilidad para aprender. Me gusta mucho trabajar en equipo y le pongo mucho empeño trabajo. Muchas gracias por su atención, espero que esto sea de su agrado. Si quieres contactarme al final de este video, tienen la información. Un saludo y espero que lo vean.